¡Gracias por ver el video! ¿Qué les parece amigos? ¿No pudieron? Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Pues realizar el traslado de estos internos en el penal de Nesabordo Después que se amotinaron por muchas horas Y exigían ser removidos de la zona de castigo a uno Estos pocos parientes de estos internos Pues lo evitaron Como vemos una mujer lesionada Ahí una camioneta le pisó el pie Se le pidió una ambulancia Y pues no pudieron prácticamente Minutos después fue revisada esta persona Y llevada a un hospital para su atención médica Por imágenes e información Jorge Becerri